Santa Rosa de Lima Cuando tú no estás Yo me pongo a llorar Extrañándote Ya no quiero estar En la soledad Y esperándote Una vez más Siempre una vez más No maltratos, mi amor No me digas que no Mi amor, eres tú, eres tú Mi amor, no te leyes de mi amor Mi amor, eres tú, eres tú El único amor que hay en mi corazón Ven conmigo a una noche de estrellas Hasta el amanecer Solo quiero estar a tu lado Y que seas para mí Mi amor, no te leyes de mi amor Mi amor, eres tú, eres tú El único amor que hay en mi corazón Mi amor, baila conmigo y abrázame Y mírame, y bésame, y siénteme Oh, mi amor, baila conmigo y bésame Oh, mi amor, no te detengas, mi amor No, no, no Oh, mi amor, baila conmigo y bésame Mírame, y bésame Mírame para que siente mi calor Mírame para que siente mi pasión No quiero detenerme Tú me enciendes a mi amor Y siento una explosión Aquí en mi corazón Oh, mi amor, baila conmigo y abrázame Mírame y bésame, y siénteme Oh, mi amor, baila conmigo y bésame Oh, mi amor, no te detengas, mi amor No, no, no Oh, mi amor, baila conmigo y bésame Mírame, y siente mi calor Y siente mi pasión No quiero detenerme Tú me enciendes a mi amor Y siento una explosión Aquí en mi corazón Salgo por las noches a buscar Tu mirada y no estás La clase de Belén va a comenzar Y no te digas, nunca estás Será que solamente pude verte una vez Con esos lindos ojos Tú me vas a enloquecer Esta noche te quiero bailar Bailar, te quiero bailar Y no me importa el que dirás Quiero bailar, bailar, bailarte La clase de Belén va a comenzar Y no te digas, nunca estás Será que solamente pude verte una vez Con esos lindos ojos Tú me vas a enloquecer Esta noche te quiero bailar Bailar, te quiero bailar Y no me importa el que dirás Quiero bailar, bailar, bailarte ¿Y cómo se mueve, cómo se mueve Todo el mundo esta noche? Muchas gracias ¡Favorízalo! ¡Ay, ay, ay!